VEGASTAR VEGASTAR ¿Qué te has creído? ¿Cómo te atreves a pactar una lucha en donde debo defender mi preciado campeonato de la UAR? ¿Acaso Sabio Vega no se deshizo de ti? ¿Sabes qué? No tengo nada que comprobarle a esos ecuatorianos en dos ocasiones he defendido mi título exitosamente ante Steve Coyote Salcedo Fuego del Ring voy a regresar no me importa si me descalifican no tengo nada que perder regresaré a Panamá otra vez como el campeón número uno peso pesado de la Guarda Ecuador y sabrán que mi nombre es Cárcamo el Forjador del Dolor del Dolor del Dolor del Dolor del Dolor del Dolor